Un cel, mírame tan frágil como un brote Un retorno nuevo de una flor ¿Sabes por qué estamos en la torre? Así es, es por tu bien querida Este día tan triste ya esperaba Dejarás el nido, así será Pero aún no, shh, créeme amor ¿Sabías, mamá? ¿Sabías, mamá? Hoy ya me atenta, el mundo exterior es cruel ¿Sabías, mamá? De alguna manera algo saldrá mal, lo sé Sucios rufianes, piedra venenosa Come, niños, o el mal Sí, pues también de largos colmillos No, no, más que me atormentas Madre está aquí, madre te protege Mi consejo escucha ya No hagas drama, mamá, y te ama ¿Sabías, mamá? Allá está el feroz rinoceronte Allá hay asaltos y agresión Solo soy tu madre que sabría Tan solo te he cuidado siempre Vete ya, que yo me lo merezco Y que mueras sola, suerte cruel Tarde será y lo verás Sabias, mamá Sabias, mamá Sabias, mamá Mamis tu soporte, sola no subsistirás Simple sin calzar, inmadura torpe Me viva, te coberá Creo que era un partil Y sin duda lenta Parla y ser ingenua ¿Ves? Creo que también Algo re gordita Te lo digo Pues de que yo Madre tiende bien Madre te apoya Y te advierte nada más Madre tiende bien 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 Gracias por ver el video.